Y que tal a todos y bueno vamos a continuar con Mental Hospital 5 Nos encontramos prácticamente en el quinto nivel del juego Así que aquí lo dejamos, no se que tan largo sea el nivel Pero vamos a continuarle Porque pues GG O quizás no Tal vez volviendo a regresar con el tipo de la moto Cierra sea buena idea Coño de la madre, ya empezamos mal Eh, pues bueno vamos a seguir avanzando Había maniquí que me había perseguido hasta aquí Pero realmente no sé en dónde carajos viene el maniquí, la verdad Joder Ahí, ahí y ahí Tenemos tres puertas Yo preferiría irme de este lado Porque aquí tengo esto que me cuide y me protege Esta taquilla que protege mi virginidad De esas maniquís que me quieren violar con sus grandísimas tetas Pero como viene uno para acá, entonces tengo chance de retroceder por acá La puerta que está aquí está cerrada Se puede abrir perfecto ¿Por qué la música? Ah, por morado, ¿verdad? Hola señor taquilla, yo le voy a abrir esta parte de acá porque tengo miedo que... O maniquí, pero... Puro maniquí va a ver aquí en esta zona, eso estoy dando cuenta Parece que ya está yendo para ahí, así que yo voy a aprovechar y venir para acá Cállate ya ¿Para qué hacer ruido si ni siquiera viene nada? Me molesta mucho ese juego Solo hacer ruidos, maldita sea en una silla de ruedas Bastante hemos visto ¿Hola? ¿Alguien aquí? No Cállate ya, güey, ya, ya lo sé No me tienes que advertir con tu maldito sonido de porquería que algo me viene No estoy viendo enfrente Lo que no sé es si es que... Ok ¿Qué es lo que hay que hacer aquí ahora? Ok, hay una puerta, parece que hay la salida, pero... Como siempre Está cerrada Eh, la puerta es que la puerta es cerrada Necesita energía para poder... Necesita energía, pues O sea, es una puerta que requiere energía, si no, no se abre Tengo que activarla y para activarla no sé qué hay que hacer Vamos a ir con el maniquí que tiene tetas Por aquí está Aquí siento que por aquí es el camino Me ilumina la luz verde Espero que el men de la moto cierre ahí, hijo de puta Ahí viene la perra Con que me agarren aquí las dos maniquí se voy a cagar Espero que no tenga la misma ruta No, pues parece que no Parece que no Parece que no, parece que no hay nada por acá Hay un maniquí recorriendo por ese lado No puedo predecir para dónde viera Así que voy a esconder aquí Ay, coño de la madre Ah, ya Joder Hija de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siento que está en algún lado de la pared ¿Dónde estás? Siento que está en una pared bubeada Y como me ves cerca Pienso que golpeándome de esa manera Así fugía esta madre Cállate ya Por favor, ya Está de este lado Vestimos acá Hay una habitación El maniquí No hay ningún maniquí que puede llegar Aquí sigue, por aquí está Y aquí va a salir De esa puerta que está ahí va a salir No salió de allá Entonces, ¿qué demonios es lo que pasó, pues? No voy a entender lo que acaba de pasar Se buggeó el juego O realmente había un maniquí Jodiéndome ahí Ahora te voy a golpear acá Bueno, no Recto Realmente no me ha visto No entiendo ahora ¿Qué hay que hacer? O sea, tengo que activar la energía Pero en qué parte está Yo sé lo que está en la habitación Esa donde viene el maniquí Que está a la izquierda O más Pero al otro lado No sé en qué parte podría estar La energía Pero espero que no salga otro enemigo Que sea mucho más poderoso Y fuerte que ella Y ya me cargó la chingada La maniquí de mierda Pasa No puedo estimar muy bien El tiempo En lo que llegaría Hacia el otro lado Para que pueda abrir la puerta Y no me vea Claro que sí Claro que sí Los maniquís agarran Ahora tienen manos Que son transportables Y obviamente Aunque estés adentro de un lugar Aunque te golpee No pasa nada pues O sea Te la transporta su mano Y te golpea desde adentro Mira Puta lógica de juego Joder Esa porquería ya Mierda Pues parece que los maniquís No sirven contra Esa Las taquillas esas Que te sirven Pues cuando no sirven para nada Porque Los maniquís de igual manera Tienen unas jodidas manos Que teletransport Que traspasan todo Joder O sea Lo traspasan Coño Sí o sí Inclusive estoy seguro Que traspasan las paredes Eso sí A que sí Si estoy aquí Si estuviera cerca de la pared Viene el maniquí Me golpea A que lo traspasan Dije Puta no jodas ¿Dónde está ahora? Ven acá Vamos a venir esa canción ¿No? No puedo asegurarme De que esa cosa Se ha ido Siento que se fue Al otro lado Vamos Vamos Joder Vamos Para acá Mientras que aquí No hay otro tipo De enemigos Todo está bien No me serviría Mucho eso Pero pues Y que los maniquíes Ya dicen Que ya habían quedado Esta mamada Oh Vale Parece que Oh Una cámara What the fuck Ok Abre esto Por si algo feo viene Y aquí tenemos Una cámara Full 4K No la puedo agarrar ¿Verdad? No La mía está más chingona Que esa Esa madre no sirve Y Vete a la mierda Vete a la puta mierda ¿Funcionó? ¿Funcionó? Creo que sí funcionó Ok Es hora de regresar Creo que sí funcionó Joder Les puede estar aquí Horas aquí Minutos Para que quede Sí funcionó Eso creo que es Para esconder Si va de los maniquís Creo Pero no sé Si llega hasta aquí Lo más seguro Es que sí Lo único problema Es que no sé Dónde está Ok Supongo que es Momento de regresar ¿Vale? Vamos a esperar Que avance Ya lo vimos Ahí está La perra Ahí Caminando Si era el colmo Que me maten Si era el colmo Que me maten Y volver a hacer Ese maldito Puse de mierda Que no sé Cómo rayos Le hice No lo entendí Pero yo Creo que había Que prender Todas las luces En verde Era casi Como un ensayo Y error Pero bueno Ya lo logré Si logro Pasar por la puerta Soy el puto amo No voltees Atrás No voltees Y abre La maldita Puerta Si 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 por fin Pude Ya Si Joder Este juego Ya me está dando Dolores de cabeza Literalmente Porque no sé Y sé Es mucho Lo que hay que hacer No me imaginé Que venda el hospital 5 Estuviera un poquito Complicada Ante esta clase De cosas Pero bueno GG No importa Acá es que ya está Ya lo pasamos Y a ver Cuál es el siguiente nivel Supongo que es mucho Más difícil Que el resto Encuentra la manera De salir del hospital Otra vez Notas Corredores Lo mismo Investigación El camino Es en la oscuridad El camino En la oscuridad Cazador y víctima En la oscuridad Cámara Ah Que estúpido Es que Oh vale Vale He encontrado No tengo ni idea Como dice Cámara No tengo nada Que decir Solo son emociones He encontrado La cámara De Mark He intentado No llorar Creo que eso Quiere decir No 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 hace mucho tiempo Atrás Mark me mostró Sus notas Hechas En una Preconferencia Creo que fue Es como si fuera ayer Algo así No sé más o menos Que dice Mark ¿Dónde estás? Ok Tenemos esto En la cámara De Mark Que supone Que quiere saber Donde estás Parece que Bueno chicos Ya sé que voy a dejar El video de hoy Esta mierda Me está persiguiendo Ya sé que es A ver si no me taladra El El Venga taladrame esta mierda ¿Por qué si ¿Por qué si Los maniquís Me pudieron Matarles Aquí adentro ¿Por qué tú No me puedes Esclavar la tremenda Motosierre Y matarme ¿Por qué no? Joder El siguiente capítulo Se entro Que va a estar Muy feo Lo presento Así que bueno chicos Ya sé que voy a dejar El video de hoy No olvides dejar Tu like Si te ha gustado Y suscribirte al canal Para seguir viendo Más la serie De Metal Hospital 5 Que está muy buenísima La verdad No canten que Y nada más Sígueme y seguirme En mis redes sociales Está en la descripción De la Twitter Facebook Y Wattpad Por si quieres verme Aquí En algunos otros sitios Así que No tengo nada más Que decir Nos vemos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.